Sala muchacho, pásame Estoy cansada de pensarte con el pecho roto Te superas el frío desde que no estás Te paso tomando, mirando tus fotos Quiero borrar, pero no me dejaba Hubiera dicho lo que hiciste Pero no dejan la verdad Los besos que iba a pedir Que lo hubieras mojado Que tal vez te metí Cuando solo colorado De lo que muerta el suelo Que tan solo enamorado Dime que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te supe Y ya te hagas un hueón Por eso dije que ya te pide Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te supe Y ya te hagas un hueón Y ya te hagas un hueón Te quedó mi cabello Y la de la vida Y la de la niña Yo estaba bailando sola Bailando sola Me le pego a pedir Me pego a pedir Y me pego Y así se fue con las horas Con un par de horas Dime Si te hagas un hueón Dime lo que quieras Que no te olvidé Cuando me estoy tomando tan buena que no odié Hoy te pido pero no se moría borracho Dije que te olvidé Ay, 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 también dije que me sugeré Que te haya sugerado Claro, dije que ya te olvidé Pero no te hayan olvidado Ay, 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 también dije que me sugeré Que te haya sugerado Y todo maldito la miré, la miré, la miré Y estaba bailando solo, bailando solo Me esperé, me esperé, me esperé Y así se vuelven las horas como alrededor Y así se vuelven las horas como alrededor Me esperé, me esperé, me esperé, me esperé Salud